Buenas tardes. Hoy, 13 de julio de 2023, damos inicio a la continuación de juicio oral en el expediente número trescientos sesenta de abril en dos mil diecinueve, jueves no setenta y ocho. Proceso seguido contra Braulio Morales Rivera por la presente comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de pécula o doloso por apropiación para sí en agravio del estado municipalidad distrital de San Antón de Antapalco, representado por el procurador público de la Procuraduría Pública de Central Estadística del delito de Anticorrupción de Huancabelica del éxito previsto y sancionado en el primer paro con el artículo tres mil ochenta y siete del código penal en concurso real como autor de la comisión de delito contra la red pública en suma de la ley de uso de documento privado, falso, en agravio de la sociedad, previsto y sancionado en el último párrafo del artículo cuatro ciento veintisiete del código penal. Dirige esta audiencia juez Carmelo García Calizade, juez titular del juzgado penal unipersonal de la provincia de Andaraes, corte superior de juez titular de la audiencia, Melano Guzmán Mauri, a continuación se solicitará su acreditación de los presentes para el registro correspondiente, representante del Ministerio Público. Muy buenas tardes, José, también con el segundo de la tarde a todos quienes sean presentes en esta sala virtual de audiencia por el Ministerio Público Lidia Guayán y Montalboros, con datos ya consignados en sesiones anteriores. Muchas gracias. Gracias. De la misma manera, solicita su acreditación de la Procuraduría Pública de Anticorrupción de Huancabelica. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Por esta única oportunidad, en reemplazo del doctor Alfredo Hilario Morán, el abogado Walter José Bluagustí, es habilitado con colegiatura dos siete cinco del Colegio de Abogados de Huancabelica, delegado de la Procuraduría Pública Anticorrupción, con datos de identificación y brindados por mi antecesor. Gracias. Abogado defensor del acusado. Muy buenas tardes, señor juez, muy buenas tardes, señorita fiscal, y con todos los presentes, soy el abogado Eduardo Artión Tantabamaní, actúo en defensa técnica de Braulio Morales y Rivera, y me ratifico los demás la posibilidad proporcionados en la audiencia de apertura del presente juicio. Muchas gracias. Gracias. Si está acusado, puede acreditarse. Señor Braulio, buenas tardes. Buenas tardes, señor magistrado. Mi nombre es Braulio Morales Rivera, con el DNI 4986658. Domicilio en Girón, 12 de mayo, Pulcamarca, Andrés Huancabélica. Enseguida se llama el testigo Carlos Cuba Gutiérrez. Carlos Cuba Gutiérrez, no está. Se solicita al especialista de audiencia el informe sobre la notificación de este testigo. Bien, señor magistrado. Señor magistrado, en la audiencia anterior se ordenó o se dispuso la notificación al testigo Carlos Cuba Gutiérrez a través a su domicilio real y a su número de celular. Por lo que el especialista encargado diligenció la cédula de notificación a la corte, a la central de notificaciones de la corte de Ayacucho, señor magistrado, con fecha 10 de julio. Sin embargo, no se tiene de vuelta la cédula de notificación. Además de ello, el especialista de causa remitió a su WhatsApp del mencionado testigo consignándole el link de la presente audiencia y para su presencia en la presente audiencia. También remitiendo la cédula de notificación vía WhatsApp y ordenando o confirmar su recepción. Sin embargo, señor magistrado no ha confirmado su recepción dicho testigo. Esto lo que puede dar cuenta, señor magistrado. Acotando a ello, señor magistrado, también en la audiencia, me comunicó vía telefónica en esa fecha y me confirmó que estaría presente en la audiencia. Sin embargo, no lo está, señor magistrado. Gracias. Se coló a otro lado a la representante del Ministerio del Público. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, efectivamente en la sesión anterior dicho testigo tenía conocimiento de que para el día de hoy tenía que haber habilitado el espacio o el equipo celular, efectos de que pueda ser viable su conexión y así continuar con su examen. Toda vez de que recorremos en la sesión anterior, dicho testigo refirió que por encontrarse en un lugar alejado, pues la red de internet no era muy viable, por razón por la cual no podía acceder al MIT. En ese sentido, considero de que dicho testigo ha sido bastante o muy bien informado de la continuación de esta audiencia para el día de hoy y su requerimiento, efectos de que pueda presentarse. En ese sentido, señor magistrado, el Ministerio Público solicita efectivice el apercibimiento decretado a dicho testigo y se disponga a su conducción conclusiva. Muchas gracias. Gracias. De la misma manera, se cobra traslado a la Procuraduría. En el mismo sentido que el Ministerio Público, doctor. Doctor, su audio. Sí. Se cobra traslado a la la Guardia Defensión del acusado. Lo que su despacho disponga, señor juez. Gracias. 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 Resolución correlativa del CAE 3 de julio del año 2023. Oídos el informe del especialista de audiencias en relación de la notificación del testigo Carlos Cuba Gutiérrez. Considerando, primero, a través de la sesión de fecha 7 de julio del año 2023, se reprobó la continuación del juicio de la ley en el presente caso para el día de hoy, el 13 de julio de 2023. Asimismo, se dispuso la citación del testigo Carlos Cuba Gutiérrez a fin de que concurra a la presente audiencia para efectos de ser interrogado bajo apercibimiento de ordenarse la conducción compulsiva en caso de inconcurrencia injustificada a esta audiencia. Gracias. 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 No se llevó su declaración de este testigo debido a que tenía inconvenientes para ingresar y permanecer en la plataforma virtual, por lo que se acreditó por vía telefónica. Gracias. Gracias. Señala que se hizo saber su concurrencia para esta audiencia a través de una llamada telefónica. El testigo no ha concurrido. Tampoco existe alguna justificación o escrito respecto a la incongruencia de esta persona. Gracias. 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 79 del Código Procesal Penal señala que cuando el testigo oportunamente citado no haya comparecido, el juez ordenará que sea conducido compulsivamente y ordenará a quien lo propuso con labor y con la diligencia. En este caso, teniendo en cuenta que el testigo sabía que la declaración se debe efectuar en este proceso el día de hoy y no estando su presencia corresponde. Y su presencia en la justificación corresponde a aplicar lo previsto en el artículo antes referido. Por estas consideraciones se resuelve. Primero, dispone de la conducción compulsiva del testigo Carlos Cuba Gutiérrez. Con el documento nacional de identidad establecida en el auto de licenciamiento o requerimiento de acusación fiscal, quien tiene su domicilio en Daniel. Se resplica en Giro, César Vallejo, número dos mil dieciocho, Ayacucho. El teléfono se habla nueve, 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 cuarenta y cuatro, doce, veinte y nueve, para cuyo efecto se giró en los oficios de la Policía Nacional. Segunda. Reprogramar la continuación de este cruz oral, señor especialista de audiencias, fecha. Señor magistrado, para el día martes veinticinco de julio, cinco de la tarde, señor magistrado. Para el día martes, reprogramar la continuación de este cruz oral para el día martes veinticinco de julio, hora cinco de la tarde. Disponer la citación de los siguientes órganos. Mariluz Rojas Martínez. Se notificará de este testigo en su domicilio, Jirón Bolognese, número ciento setenta y ocho, Pueblo Viejo, Dircaín. Número de celular nueve, veinte, sete mil y cuatro, setenta, ocho, siete, siete. Disponer la citación del testigo Juan Ovidio Lindo César. Se notificará de esta persona en Salvador Cabero, número doscientos cincuenta y seis, Huamanga, Ayacucho. Número de celular nueve, sesenta y seis, sesenta y tres, cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro. Estas personas deberán concurrir a la audiencia señalada bajo el percebimiento de disponerse de la conducción compulsiva en caso de inasistencia inconstitucional. Disponer que la Policía Nacional deberá conducir compulsivamente al testigo Carlos Cuba Gutiérrez a la audiencia señalada bajo el percebimiento de prescindirse de este órgano de prueba. Si el testigo no puede ser localizado para su conducción compulsiva. Para tal efecto, se tomará en cuenta el informe de la policía. Esta es la decisión que se comunica a los sujetos procesales representando el Ministerio Público. Conforme, señor magistrado. Procuraduría. Conforme, doctor. Abogado defensor del acusado. Conforme, señor juez. Siendo cinco de la tarde con treinta y siete minutos del día tres de julio del año dos mil veintitrés. Se da por finalizada, se da por finalizada esta sesión de juicio hoy. Buenas tardes.